Hortensia ¿Dónde está? Es la casa de Mickey Gus, esto está encendido Ah, porque el subtítulo Es subtítulo, claro, yo estoy leyendo lo de abajo Pero no, en realidad es lo que está diciendo la radio Que le dejé activos los subtítulos Por si no se escuchaba bien o algo que puedan leer Ay, pobrecito, es como muy chiquito para la casa, ¿no? A ver qué dice ¿Lo toco? Ah, con espacio, ahí ¿Vieron la antena del televisor, no? Es la cara de Mickey Que agarra el pincel ¡Eh! Me abdujo Encontrar y recuperar el pincel mágico ¿Vieron, no? Shen Seed está diciendo que el intruso, o sea, Mickey Entró una vez más A su A su Casa Porque la vez anterior que Mickey entró A no ser que haya pasado en el Mickey 1 Y yo me lo perdí Pero si no, es porque Mickey entró para hacerse Mickey hechicero Y ahora necesitamos encontrar el pincel mágico Entonces No sé si tengo que jugar con el mouse o con el teclado Pero ¿Cómo me volteo? O no me dejo mirar hacia otro lado, en realidad ¡Ahí está el... ¡El gorro de Mickey me ha ido! ¿Lo agarro? ¿Lo agarro? Ah, no, esto es para saltar nomás Con la Q A ver qué hace Mickey tenía que recuperar mi gorro de mago De su traje Aún Pero ¿Cómo va a ser? ¡Me muero! ¡Que van a bailar los escobas! ¡Va! ¡Taz! 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 ¡No sé! ¡Basta! ¿Qué tengo que hacer con los escobas? ¿Qué tienen que hacer? Recuperar algo Ah, recuperar el sombrero A ver qué hay acá ¡Ay, qué es esto! No sé qué son Pero son cosas que junto ¡Ah, hay más baldecitos! A ver ¿Me los llevo? ¡Ah, me dan más cosas! Bien Me voy a agarrar Todo lo que encuentre Y las escobas Los tickets son como el dinero del juego Está Para dejarme tocar este también Bien Bien Me voy con las escobas Salta que me pongan el atuendo de Mickey y Maguito Para dar más altura pulsa espacio Y luego espacio otra vez en el punto más alto Bien Ahí voy O sea, salto nomás Salto Y salto de nuevo ¡Oh! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡No me caí! ¡Opa! ¿Y esto? ¿Qué hice? ¿Un espejo mágico? Me metí Pintura y disolvente Bueno, ahí voy Ah, esto Ah, no cae Pensé que ¡Ay! ¡El pincel! ¡El pincel! ¡Uh! ¡Lo gané! ¿Terminó ahí? Tenía que recuperar el pincel, ¿no? ¡Ah! A ver Ah, con el pincel Voy pintando como las roquitas estas Que están invisibles ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caigo! Y... ¿Qué me dio? ¿Me dio una cajita de algo? Y como que se hacen ¡Ah! ¡Me caigo! Como que... Como que, está Se hacen visibles Y la... Y puedo pasar, ¿no? Expulsa para rociar Una nube con pintura ¿Dónde hay una nube? ¿Se refiere a esto? Debe ser ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo llevo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se caigo! ¡Se caigo! ¡No se caigo! ¡No, Miquel! ¡No se caigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Llegué! Métete al cuadro mágico El espejo La nube de pintura Se refiere a cuando pintás ¡Tá! No se sentía seguro Mirando al pintel Se preguntó Si el disolvente Podía ayudarle A averiguar La verdad De su desasociado A ver ¿Con clic izquierdo? Digo Derecho ¿Qué es eso? ¿Como un pasadizo? No, no es un pasadizo Como que despinto ¿Vieron? Lau pinta las estrellas Ah Simplemente Pinta todo Ahora me dio algo ahí Ahí, ahí, ahí Un ticket Un ticket Bien Como que voy despintando Todo Voy a bajar un poquito Si se escucha muy alto El juego Me avisa De nuevo Acá sí es un pasadizo Secreto Pará ¿Acá puedo entrar? No Igual voy a seguir despintando Porque me dan cosas Pinta y creas cosas Disuelve y eliminas cosas Despintar Ah Cuando pinto Creo cosas Cuando disuelvo Elimino cosas A ver acá Acá tiene que haber algo Bueno Voy, voy Azul para pintar Y verde para despintar Ah Las barritas que tengo ahí arriba Y eso que agarré Verde me dio más Más verde Algún digo Necesita una buena pincelada El pincel Mantén pulsado A ver Ah Me tira tremendo chorro De pintura ¿Y a dónde lo mantengo pulsado? Ay Me lo gasté Me parece Oh Me dio un ticket ¿Puede ir ahí? ¿No me ahogo? No Y este no hace nada ¿Y si lo despinto? Ah ¿Y esto? Eso Es Es la de Rapunzel ¿Le hago algo así? Ah Pensé que se desvanecía Completamente No hace nada ¿No? O sea que cuando lo Pensé que cuando se desvanecía Desaparecía De verdad Pero no A ver este Bueno Bueno Le voy a tirar Ah Por acá puedo subir A ver Ah Por acá podía subir Sí Paldecitos Con Q ¿Y esto? Ah Esto está Esto hay que pintarlo Ay Qué lindo Todo acá Acá Ah ¿Y esto? Ahí me dice que esté Lo despinte ¿Por qué? Acá Me quedo sin Sin pintura Se acaba la pintura Sí Ah Ahí estás Ah 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 Despinto las Las bolas Estas gigantes Y después Me puedo subir Sí La pintura se me termina Allí arriba Donde está la cabecita De Mickey Aparece Una barra Ah Mickey Roja Que creo que eso Debe ser vida De él ¿No? Y abajo Hay Hacia Un lado Barra verde Ahí me bajó pila Y hacia el otro Barra azul Que es Las dos cosas Pintar y despintar ¿No? Ay Pienso que me caigo Pero no se engancha Por suerte O sea Esto lo toqué despintar Ah Me despinté Yo misma En el Estaba parada Yo Ya que estoy Este no sé Cuando lo despinté Bueno No voy a gastar más Por allá Tenía que ir Bien Me caigo Este Hay que pintarlo Para poder Pasar Y este A ver si llego acá Sí Bueno Ahí voy Menos mal Que se engancha Corre 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 Bien ¿Y ahora? Ah Ahí Me caigo No, no me caí ¿Qué? ¿Acá tengo que elegir? Acá tengo que elegir Si pintar o despintar Yo quiero pintar Ah Qué lindo Me gusta Si se acaba la pintura Sí, si se acaba la pintura Y el disolvente Los cosos que rompen Luego Lau Aparte dinero Luego dan pintura Lau despinta Todas las escobas Ah Pero ¿Bajó? ¿Bajó a despintarlas? ¿O no? Eso te la da Pintura del cofre Lau se despinta A sí misma Y pinta todos los cuadros Ah, sí O para el próximo Hago caso Y acá Voy a pintar Que aparezca el cofrecito ¿Bajo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me metí por acá A ver ¿Qué tengo que hacer? Esta parte la podía pintar O despintar Yo lo que hice fue pintarla No sé en qué me va a cambiar ¡Ey! Una Mona Lisa Desafío completado ¿Qué decía? Desafío completado Aprendís de colección De broches Nuevo objeto recibido Broche Obra maestra Era la Mona Lisa Con 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 las orejas De Mickey ¡Ay! Pinte el mapa En 3D Que es Un Disneyland Y me metí ¡Ay! Está re preocupada Bueno Llegó Mickey Paramos Está volviendo inerte El doctor loco Ahí está ¿Ah sí? ¿Dónde está Oswald? Aquí mismo Me tenías muy preocupada Lo siento No era mi intención Pero He hablado con el doctor Ha venido a advertirnos De que nos atacan Unas malvadas criaturas Dice que son mitad mancha Mitad... ¿Mmm? Mi... Muy malas Está tramando algo Estoy segura Vamos Hortensia No todos se merecen Una segunda oportunidad ¿Qué tal si intentamos Llegar al fondo De la cuestión? ¿Dónde está el doctor loco? Nos ayuda con las reparaciones De la calle del mal Pero el terremoto Ha dejado los proyectores Hechos un cromo Así que habrá que usar el tren Ay... Bueno Si insistís en hablar Con el doctor loco Rápido Vámonos Antes de que el castillo entero Se hunda ¿Eh? ¿Yo? Si, si, soy yo Soy yo Soy yo Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Pintar? ¿Pres pintar? Doble salto Doble salto ¡Ahí, ahí, ahí! Dale, dale, dale Tomá Nos vamos Tortuga, me dice ¿La aplastó? No, no la aplasté. A ver, qué balcón. Eh, mantén pulsado eh para llamar a Oswald. Ahí viene, ahí viene. Bien. Ah, yo... Pará, acá tengo que hacer lo mismo entonces. O bajo. Ah, pero allá abajo hay cosas. Allá. Ah, ahí, ahí bajo el coso ese. Ahí agarró el control. Oh. Claro, esto es trabajo en equipo. Vamos. Oh, un broche genérico. Hay una vendedora de broches en la calle del Mal Norte que le encanta vender estos videos a cada lado del molinete. Coged la manivela y caminad hacia adelante para girarlo. Eso debería subir en las personas en laboratorio. Mantén pulsado para agarrarte a los objetos y luego usa para empujar. Ta. Agarré un broche de algo, hostia. La máquina enfrente tienes que pintar el Gremble. Las cosas que debes hacer en equipo de Oswald lo va a hacer por sí solo. Ta. Tendrás que usar tu mando para volver a poner en marcha estas máquinas. Bueno. Puedo darle una descarga al interruptor que está conectado a la máquina. A ver si así se pone en marcha. A ver si sigues el cable y te das que está mandando corriente a la siguiente máquina. No nos da cuenta que debe haber alguna forma de abrir esta máquina. Miki, coge esa manivela de ahí y empieza a girar. A ver. ¿Me dijo que tire de una manivela? Ah, eso es una manivela. Ahí, ahí. Oh. ¿Y suelto? Ah, no, se levanta. Ta. Entonces. Se lo dejo así. Ahí, ahí, ahí su efecto. Ah, allá arriba. Nunca me doy cuenta que hay algo transparente. ¿Ahí? Debes de escuchar lo que te dice el mono rojo para saber qué hace al lado. En este caso he pintado un cable. Porque me dijo que tenía que redireccionar el cable. Está bien, voy a prestar atención. Bueno, ahora no lo escuché. Algo de que bajó algo. Ah, la plataforma esta. Sí, acá, acá, acá. Bien. Acá. Ah, acá. De allá. Bien. ¿Qué me dio? Nuevo objeto recibido, broche, cárgalo. Bueno. Al caer de una cornisa alta, usa el ataque giratorio en el último momento para no recibir daño. Ah, buen dato. Tiro. 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 ¿Y esto? Para pintura a los enemigos, para convertirlos en amigos, o disolvente para borrarlos. Ah. Ah. Dice que use pintura para hacerlos amigos, para que se vuelvan buenos. Ah, y lo está atacando el otro, el que hice bueno. O que use el disolvente para que se desvanezcan. Ah, y ahí lo hice bueno. Se me viene el castillo encima. Acá hay cosas transparentes. Ah, porque esto me va a dar algo. Ah, me dio más pintura. Otro broche. Pintura. ¡Ah, y tengo toda la pintura llena! Yo voy a agarrar todo, por las dudas. Nada, cuando bajes, hacelo con doble salto para no bajar tu vida. Está. Bueno, creo que más o menos tengo todo. ¿Qué hago? ¿Se me fue? Oh, well. Ah, ya está el otro macaco. Me parece que este... ¡Eh! Trabajar en equipo para cruzarlo. Bueno, a ver. Oh, wellcito. Vente. A ver si hacemos como hoy. O sea, ¿de acá no llego? No, de este tengo que llegar. Ah, este sí. Este creo que no llego. A ver, voy a tratar de... Me salió, me salió. Un poco de tela me dio. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, lo hicimos. Trabajo en equipo, oh, well. Él le dio una electricidad. Yo le salté en la cabeza. Y ahora... Ya se hizo buena. ¿Qué te crees que estás haciendo, me dice? Quiero agarrar todo. Mirá, otra tela. Bueno, está, me voy. La encontramos. ¡Hortensia! ¡Hortensia!